Vamos a ver los mejores momentos de la Rúa del Barça ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Ya sabéis que hoy ha sido la Rúa del Barça, ¿no? El famoso paseo que hacen con un autobús por las calles de Barcelona para celebrar los títulos que conseguimos esta temporada La Liga y la Copa del Rey Por supuesto, hay muchísimas anécdotas y de verdad me estoy riendo todavía porque es que preparando el vídeo hay unos momentazos tremendos Pero bueno, vamos a analizarlo todo en este vídeo pero ya lo digo, os vais a reír para mí de los vídeos más divertidos del canal Pero bueno, antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal lo puedes hacer aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Te recuerdo que en mi descripción tienes las redes sociales también si te quieres pasarlas tienes aquí debajo arroba david barra bajadera para lo que quieras ¡Qué bien rimo! Bueno, vamos a lo que vamos, vamos a por esa Rúa que como estamos viendo ya en imagen el FC Barcelona tenía todo preparado Las calles de Barcelona estaban preparadas para esa celebración del FC Barcelona y también lo estaba el autobús del equipo culé un autobús preparado para la ocasión, bien engalanado con los colores del FC Barcelona y con los dos títulos conseguidos esta temporada por el equipo culé Primer detalle de esta carrera de autobús pues mira, fijaros en esta imagen por atrás porque tenía ese lema de Infinito Iniesta un poco en homenaje al jugador manchego que ya sabemos que es su última temporada en el Barça se marchará a final de la misma y por eso el Barcelona ha querido guardar este homenaje en la parte de atrás del autobús Los jugadores fueron entrando en ese autobús con ganas de fiesta, con ganas de pasárselo bien ha sido una temporada complicada y por supuesto pues tenían ganas de celebrarlo por todo lo alto destacar que ayer algunos jugadores estuvieron de fiesta en Barcelona de hecho la propia sala en la que fueron pues compartió estas imágenes como estamos viendo esperando a los jugadores del FC Barcelona y una vez los jugadores se montaron la gente ya estaba expectante esperando en las calles a los futbolistas luego los jugadores pues como están viendo una imagen se montaron con ese autobús, con esa copa y con esa liga y salieron a celebrar por las calles de Barcelona la gente en los balcones y muchísima, muchísima gente en las calles de la ciudad condal para celebrar esos títulos con el Barcelona como ya sabemos hay muchísimos aficionados del FC Barcelona y por eso agolpaban las calles para celebrar ese título con su equipo mucho ambiente, ya estamos viendo con esas banderitas toda la gente, los jugadores pues con ganas de fiesta un titi ahí pasándoselo bien también el resto de jugadores Iniesta, uno de los grandes protagonistas porque ya sabemos que era su última rúa con el FC Barcelona después pues ya ha confirmado su salida del equipo culé de hecho ha sido uno de los protagonistas de la rúa luego lo veremos pero sin duda alguna una rúa muy emotiva para el Barcelona y también para los jugadores que salieron a pasárselo bien, a divertirse y la verdad que no defraudaron destacar eso, que la Copa del Rey y la Liga estaban en la parte de adelante del autobús destacar que ese trofeo de Liga pues no es el trofeo de Liga de esta temporada porque aún no se lo han entregado al Barcelona de hecho en la Liga cambia el diseño del trofeo ya no es como era el de esa rúa pero bueno, el Barcelona es la última Liga que tiene con ese trofeo ya que la cambiaron el año pasado y pues por supuesto la pusieron en la parte delantera del autobús esa Liga, ese trofeo tan tan grande y lo he dicho, los jugadores disfrutaron un poquito ahí disfrutando de esa fiesta que tenían por delante con sus selfies ya hemos visto antes a Semedo, tal cual todos los jugadores pues celebrando esa rúa porque al final es el premio al final de temporada y por supuesto pues con sus redes sociales y con todo lo que tenían pues compartiendo esas imágenes tan espectaculares desde Barcelona por supuesto de las calles repletas de gente para celebrar ese título con el equipo culia el más emocionado de todos era Andrés Iniesta debido a que era su última rúa y por supuesto todos los jugadores querían sacarse fotos con él, destacar esta imagen en la que se le ve pues un poco con el presente y con el futuro del Barça con Coutinho y con el propio Denis Suárez una imagen bastante significativa de Andrés Iniesta con estos dos jugadores y luego también incluso Ernesto Valverde fue a Andrés Iniesta para pedirle una foto para inmortalizar esta temporada junto a Andrés Iniesta en el FC Barcelona ya lo ha dicho muchas veces Valverde que admira a Andrés Iniesta y por eso le pidió sacarse esa imagen junto a él y la gran imagen de esa rúa ha sido sin duda alguna esta que estamos viendo ahora mismo a Andrés Iniesta le coge Leo Messi sobre todo posa para las cámaras junto a los dos títulos conseguidos un poco en modo de despedida sin duda alguna Messi y Iniesta llevan muchas temporadas juntos en el Barça han ganado nueve ligas son los dos jugadores de la historia del club que más ligas han ganado y por eso querían pues un poco celebrar en esa rúa juntos si Leo Messi buscó esa foto junto a Andrés Iniesta su compañero y amigo pero no te iba a ser bonito con Andrés Iniesta llegó Luis Suárez y atención lo que le hizo le empezó a tirar cerveza en la cabeza una broma un poco pesada por parte del jugador uruguayo Andrés Iniesta yo creo que no se lo esperaba eran todos abracitos eran todos cariñitos fotos y de repente llegó Luis Suárez y le vació una cerveza en la cabeza pero no fue solamente eso lo que hizo Luis Suárez luego veremos más de Luis Suárez ayer ya fue protagonista con este agitamiento de cabeza Osmar Dembele que luego el propio Dembele pues le tuvo que mojar a Luis Suárez en señal de defensa pero sin duda alguna Luis Suárez es el alma de la fiesta y bastante bastante gamberro Osmar Dembele por cierto es el foco de toda la broma se puso una fotografía junto a los jugadores franceses junto a Diñé y junto a Samuel Untiti y después de eso pues le hicieron historias mira como estamos viendo como esta mítica historia de Instagram y sobre todo Osmar Dembele lo que tenía era frío lo dijo bastante claro una historia de Instagram también es la gran mascota del equipo yo creo que es Man Dembele le tienen todos mucho cariño se ríen todos bastante de él tiene 20 añitos es un poco un novatillo y sobre todo yo creo que se aprovechan todos para rirse un poquito de él también se rieron bastante de Jerry Mina mira fijaros en esta imagen de repente Diñé suelta el confeti y Jerry Mina poco más se le da un microinfarto mira fíjate Jerry Mina el hombre lo pasa mal es decir Diñé da el confeti y se queda Jerry Mina como madre mía del amor hermoso quien está disparando la verdad que el confeti suena fuerte ¿no? pero el propio Jerry Mina poco más y le da asco esa reacción que tiene espera no sé por qué me hace tanta gracia esta cosa pero bueno después de eso Jerry Mina pues le devolvió el troleo a sus compañeros con Felipe Coutinho ¿no? haciéndole este sustito ¿no? Felipe Coutinho estaba embobado mirando a la gente y de repente Jerry Mina le metió el susto le metió la coja lejita para que reaccionara pero de verdad lo del confeti vamos a ver otra de lo del confeti porque de verdad fíjate es que va a Diñé y le hace pum madre mía bueno vamos a seguir viendo momentos a ver si consigo para derreírme porque es que en esta rúa se acaban partido a prácticamente todo es decir se han encontrado una caja y madre mía han bloqueado de sí la caja tirándoles a unos jugadores a otros tirándoles a los miembros del cuerpo técnico a fotógrafos luego ha llegado el propio Jordi Alba y también le ha tirado ahí las escaleras del bus que son las escaleras y bueno sin duda alguna la caja también les ha dado mucho juego a los jugadores del fútbol club Barcelona en esa rúa daba juego todo y como no sabían que hacer para hacer un poco el gamberro pues se le ha ocurrido a Luis Soler la brillante idea de empezar a coger zapatillas de los compañeros sobre todo del cuerpo técnico y de los fotógrafos y regalárselas a la gente como he estado viendo en imagen que no está nada mal y el mejor momento de la rúa sin duda alguna ha llegado en este momento por favor fijaros porque es que si lo de ayer era bueno esto es mejor aún porque tenemos ahí a Gerard Piqué que está quitando zapatilla tal tal o rasgar o no y fumba zapatilla que la tira y fijaros ahora en la zapatilla que viene ¡PUMBA! no sé si lo habéis visto vamos a ver la repetición por favor esa zapatilla que va volando y de repente en esa persona que está debajo del autobús de gris de repente le empata en la cabeza pero madre del amor hermoso la verdad que a Gerard Piqué tampoco ha tenido una buena idea ¿no? pega un porrazo esa zapatilla porque al final lo de las zapatillas sí, sí mucha risa pero al final cuando se intenta vengar hacia Gerard Piqué pobre la persona de gris el zapatillazo que se lleva es una rúa que ha dado mucho juego ya lo he dicho ya os he dicho que os iba a ser no sé si estaréis riendo tanto como yo pero vamos yo de verdad que no puedo con estas cosas además de todo eso pues bueno luego cuando ha acabado la rúa han llegado pues las pizzas y bueno todos los jugadores se han puesto a comer pizza como si no hubiese mañana ¿no? ya sabemos que es la comida favorita de los jugadores del Barcelona comiendo muchísima pizza a todos lo que ha puesto punto y final a esta rúa que sin duda alguna pues nos quedaremos como en la rúa del confeti Madre mía del amor hermoso ¿no? una rúa que siempre ha dado juego una rúa en la que las camisetas por fin las han arreglado y han puesto los nombres de los jugadores que también han formado parte de esta liga como Deulofeu como Mascherano o como Arda Turana así que ya era hora una rúa que no esperaba que llegara tanto juego pero de verdad la estaba viendo en casa y la estaba viendo en momentos y digo madre mía esto tengo que hacerlo en un vídeo porque es que ha dado mucho de sí espero que os haya gustado si es así pues mira le podéis dejar un me gusta al vídeo si os ha gustado suscribiros al canal para que no os perdáis ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y si os habéis reído o habéis visto alguna cosa que yo no he visto porque yo estoy intentando ver todo pero bueno a lo mejor se me ha escapado algo pues lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios con vuestra opinión o lo que queráis y nada que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego